ok amigos aquí lo tengo es muy fácil mire solamente hacemos esto lo ponemos de este modo con la parte frontal hacia el otro lado vamos a quitar la tapa sólo levantamos acá hacia arriba con nuestro dedo mire fácil ya tenemos esta tapa donde va la bandeja la otra igual para hacerlo del otro lado exactamente lo mismo lo ponemos así solamente levantamos de atrás un poco mire y amigos y aquí está play 5 sin la cobertura